No, puede que sea Trolles ¡Miren lo que me pillé ya por acá! ¡Esto es troll! ¡Todo es troll! ¡METENTE! ¡NO LO HAGAS KOKU! ¡NOOOOOO! ¡No está bien! Hola, soy Zeta y aquí estoy para continuar este camino de récords infinitos Veamos que nos depara el modo experto 58 vidas, nivel 112, por Dios Aumentemos este batallón Ok, ok, moneda, perfecto, bajamos Zeta ¿Qué está pasando? ¡No, me atoré! ¡No, me atoré! Potasio 1 ¡Vamos, no! Mmm, debo demorarme con el triple salto ¡Ahí! ¡Perfecto! Ahora sí que sí ¡No! ¡Perfecto! ¡Recuerda en esta parte! ¡Ya! ¡Recuerda aquí es más adelante! ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¡Me perdí! ¡Rí las monedas! Pero la meta no la vi De reojo, no Ya, excelente ¡Speedra loco para comenzar! Hoy bajamos una vida aquí ¡Maldición! ¡Freeze! Pero miren ¡Oh! ¡Aumentando! ¡Aumentando! ¡De nuevo! ¡Vete! ¡Ah! ¡Speedra loco! Ok, ok, ok No hay caos aquí por lo menos Por acá, por acá ¡15 segundos! Por aquí, perfecto Caminando tranquila ¡Ein John Wayne! No te creo ¡No! ¡No! ¡Y! ¿Dónde está el final? ¡Me asusto! ¿Por qué no lo veo? ¡No! Tengo que revisar ahí Pero es una vida perdida Lo logramos Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¡A qué es eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Look it ¡Oye, la pillería! ¡Por Dios! 5, 4 ¡Here we go! ¡Ja, ja, ja! ¡No te creo! Desperdicie una vida ¡Wow! Dime que hay algo acá ¡Canalla! ¡Canalla! Un segundo ¡Zero! ¡Zero! ¡Vamos! ¡Terrible, señores! ¡Terrible! ¡La pillería fue protagonista aquí! Un gran y gordo así ¡No! ¡Sólo él sabía cómo ganar! ¡Dios santo! ¡Siguiente nivel! ¡Bajaron las pillotas! ¡Ya! ¡Tranquilidad! No es una speedrun loco Tenemos una moneda bonita Y un tulip Ok No hay peligro por ahora Aquí es... ¡Oh! A ver ¡Achum! ¡A la citita! ¡Bien! ¡Hermoso! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Por arriba! ¡Me perdí! Pensé que estaba bloqueado ¡Ya se ve muy poderoso! ¡Harta calidad por aquí! Ok ¡Cuidado! Lo lanzamos Pacientemente Paso a pasito llegaré Paso a pasito La palito Ya calcula bien acá ¡Calcula bien! ¡Pero! Uno Dos Tres ¿Algo? ¡Solo necesito un poco más! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya tengo las tres! ¿En qué momento? ¡Checkpoint! Se viene el gran y gordo jefe ¡Siii! ¿Qué tengo que hacer? Sobre Arriba Arriba ¡Oh! ¡Aca! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Jeje! ¡Perfecto! ¡Uno más! ¡Y morirás! ¡No! ¡Sii! ¡Vámonos! ¡Hasta acá! Una moneda que no me sirve por ahora ¡Porque tengo 92! ¡Para el siguiente nivel! ¡Y! ¡No! ¡Nooo! ¡98! ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Un maravilloso nivel del español el Dani! ¡Continuemos! ¡Nuestra travesía del infinito! ¡Nivel 116! ¡Y el récord actualizándose! ¡A correr de nuevo! ¡No! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hay tiempo! ¡Pero no tanto! ¡Atentos con eso! ¡Ya! ¡Go! ¡Z go! ¡Perfecto! ¡Go! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Y! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Cuidado por aquí! ¡Ya! ¡Excelente! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Junta! 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 ¡Aun me quedan cien segundos! ¡Aun me queda tiempo! ¡Hay un honquito! ¡Y a continuare! ¡Ok! ¡Una moneda arriba! ¡Maravilloso! ¡Hay un Goomba! ¡Noooo! ¡Cómo lo arreglo! ¡Oh! ¡Vi algo! ¡Pero ya! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Go! ¡Go! ¡Z go! ¡Z super! ¡Venga go! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡La vida! ¡Un bonito checkpoint! ¡Monedas! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Excelente! ¡Y ahora por aquí! ¡Pero como! ¡Pero como! ¡Pero como! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra más por favor! ¡Listo! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Me sirven las monedas de acá! ¡Pacientemente! ¡Pacientemente! ¡Que no me bloquee! ¡No me bloqueo! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡No hagas nada raro! ¡Señores! Volvimos al número 60 Entretenido nivel entretenido La dificultad no era elevada pero está bien Está bien para recuperar vidas importantes por aquí Nivel 110 17 ay dios ay dios debo o que no puedo saltar de nuevo tenemos un grave tenía que partir con spin ay ahora ya entendí ya con spin con spin poderoso perfecto vamos completamos las vidas totales oh maravilloso continuemos y con los bigotes llegando aquí en masa en masa siguiente nivel sasuke-kun eh no ya un nivel raro un nivel raro señores la vida para donde voy no lo arruine monumentalmente todo mal llegamos a la vida 60 ya ya ok aquí me mantengo por acá se va se va se va era todo esto mira no tengo tiempo para pensar hay que avanzar no mas cuidado ojo un par de vidas que perdí aquí de gratis de gratis pero ya si estaba bien estaba interesante el record es como yo ese hombrecillo siguiente mini vuelta nivel 119 no puede que sea troles no 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 miren lo que me pille ya por acá esto es troll todo es troll no peter ¿que estas haciendo? uuuh uuh uuh hay que tratar acá no señor lo junte vidas no tenia como de nuevo esto a correr a correr a correr cuidado ahi ok no quiero perder de nuevo no quiero perder, no quiero pasar por ahí con las plantas, será muy justo 9, 9, 9 3, 3, 3, 3, 3 ¡Oh, oh, oh! ¡Se! Señores 66, 66 vivitas en otro nivel, espirran, salen muy seguidos acá ¡Ah! ¡Wow! ¡De nuevo! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Son fanáticos? ¡Uh! 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 ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ay, ahora! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Porque no puedo hacer nada bien! Por favor, ahora salto ¡Uh! ¡Me perdí, me perdí! ¡Ah! Había que lanzar, cuidado, cuidado ¡Ihaha! 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 ¡Oh! ¡Se tinta, gol se tinta! ¡Cuida el zapatito ¡Oh! ¡Cero gané! ¡Gané, gané! ¡Yii! ¡No hay vida! Bueno Ahora Zeta procede a dejar un gran genial un buen speedrun japonés pero ya suficiente suficiente déjeme tranquilo un momento no quiero correr más pero tranquilidad vamos nintendito 64 hay un nivel raro ya empezaron con estos bloques no me trolees no me dejes caer al infinito con extremadamente fastidioso todo no más tarde para que hacen caminar tanto y perder tiempo para que vida aburridísimo nivel nuevo record y poderoso por eso siguiente mini vuelta 66 y luchones ok tranquilidad ante mí y un honguito hermoso el gran zapato vamos vamos checkpoint monedas y una vida hermoso maravilloso me pierdo también ahí ahí no hay no ay 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 que viene que viene que viene que viene que viene por favor pero ya no 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 esa dirección no esta cosa oh oh ok por acá arriba wow debo dejarme con el pelo avanzo maravilloso esto esta parte no tuvimos problemas eso es raro aquí o hemos ganado monedas o hemos ganado monedas uuuu hermoso hermoso go zeta go ya vamos por el nivel 124 bigote a ver que tenemos por acá maravilloso matamos matamos unos momentos después es el final y no la chunte es por aquí un nivel bastante lento señores pasamos las barreras de las 70 vidas pasamos esa barrera por primera vez aquí en el canal no puedo creerlo tenchikame eso jamás había pasado una nave una nave una nave que se va y yo continuo y viene viene o no viene donde desaparece ahí viene oh cuidado cuidadito cuidadito nooo mi amigo no me asustes donde esta donde esta ahi esta no quieres perder receta mantente firme se va a hundir se hunde de repente es hora de lanzarlas toma esto calcula calcula vamos parte nuevisima uy uy esta cayendo de los cielos cuidado muy bien muy bien esta por aquí perfecto mi nave ahi viene mi nave me asusté por un segundo pecesito pecesito con el kai okeana uy no que no veo que no veo ahi va cuidado perfecto siii no tengo como juntar vidas aquí pero ganemos ganemos pam pam tum 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 siguiente nivel chicos no es speedrun hay monedas rojas aqui me van a lanzar de una ju 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 uuuu jeje muy bien es tan блок cuidado esto cuidaótuuu juh 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 y ahora que? Debería perderlo, si o si, 100% Aquí algo por favor, dame, si una moneda, pero no me dio la vida Hagamos el gran trucazo, cuando esté la planta Vamos, vamos, penúltimo ya creo, penúltimo nivel De este video, espero mantenerme arriba de 70 vidas Tempiral, no, 10 segundos, estos niveles ya saben como son, consume vidas En el segundo cero Oh, banana Ya, 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 ok, ok No había posibilidades de juntar vidas Nivel 128 Allá te vamos, allá te vamos Comenzamos, ya, tubo, y donde me llevas Speed, velocidad Ay, ay, wow No, que fluto, que fluto mucho Ahora salto, perfecto Debo pegarle acá Oh, era eso No Cae lentito, lentito Tengo mucho tiempo acá chicos Oh, menos mal, salía algo, estaba asustado Como cae lentito Listo, el otro, tendrá algo Por los sonidos, creo que no Ya Uy, me hizo, eh, Mario normal Pero me dan otra Oh, sí Hay que sobrevivir ahora A ver Se me dio brokin Ya, debo avanzar para que el mecanismo se active Cuidado, oh, no pierdas a este Mario Uy, aquí, ahhh Ok, rabi, 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 rabi No, rabi Vamos Ya El último, el último Estoy apretando, estoy apretando El final No hay posibilidades de juntar vidas No Confío en habla Eso sería todo No estaré solo por mucho tiempo No Olvídalo Amigo No Que no venga otro Si no, pierdo Vida No, esa moneda me faltó Pero bueno Pero bueno 74 vidas Poderosísimas aquí Nuevo récord Likes poderosos Por eso Cambiemos De pantalla En esta aventura Poderosa Del infinito Ya saben Ya saben Como siempre Likes poderosísimos Para ver más De esta gran aventura Es muy emocionante avanzar Y no saber hasta dónde va a llegar Todo el pelotón Así que espero que les haya gustado Mucho este video Se hayan reído Hayan disfrutado Que es lo que más me importa Así que nos veremos En alguna otra gran aventura Como esta Adiós ¡Suscríbete al canal!